En esta ocasión tuvimos la oportunidad de revisar y conocer en detalle lo que Samsung denomina una experiencia sin bordes, sin límites, de los teléfonos Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. Ambos smartphones siguen una tendencia a este 2017 que a nivel de diseño estructural busca optimizar el tamaño de la pantalla dentro del espacio completo del equipo per se, cuestión que estéticamente es altamente atractivo y funcional cuando nos referimos a la inmersión. La pantalla en sí, llamada pantalla infinita, es de 5,8 pulgadas para el Galaxy S8 y 6,2 pulgadas para el Galaxy S8 Plus, con proporción 18,5 S9 en ambos. Estos son uno de los Android móviles más poderosos de este año, capaces de tener un alto rendimiento de procesamiento gracias a su CPU móvil de 10 nanómetros, permitiendo un consumo energético un 20% menor. Respecto al look and feel de esta máquina, es decir, cómo se ve y siente en tu mano, Samsung cree que liberarnos de los biseles rediseña completamente el teléfono desde adentro hacia afuera. Esto se logra generando un frente uniforme con una silueta igualmente suave en la parte trasera. De hecho, la cámara posterior está prácticamente al ras de la superficie para homologar todo el aspecto. Si nos fijamos en las cámaras, en este caso particular, la compañía no siguió la otra tendencia de la industria, la cual es la incorporación de la doble lente para la cámara trasera, pero eso no es impedimento para que el equipo sí pueda capturar buenas fotografías. Es más, gracias al lente f1.7 aporta más luz cuando la iluminación ambiental no es suficiente. Solo para recordar, los dos teléfonos tienen una cámara trasera y principal de 12 megapíxeles y otra frontal de 8 megapíxeles con sensor dual pixel que permite un rápido enfoque. Ojo, cabe destacar que el registro de video puede llegar a ser 4K UHD. Finalmente, una de las características cool de esta máquina es el nuevo método de seguridad para desbloquear el equipo a través del escaneo de tus ojos o iris, la cual en la práctica es bastante cómodo teniendo en consideración que el lector de huellas dactilares se encuentra ahora en la parte posterior al lado del lente de la cámara trasera. ¿Te preocupa el agua? Sí, el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus son capaces de operar bajo la lluvia y polvo con protección IP68, es decir, podrías sumergirlo bajo el agua y resistir a un metro y medio de profundidad durante 30 minutos sin dificultad. De igual manera, el teléfono no solo se queda con la máquina en sí. Es interesante la propuesta que tiene Samsung a través de los accesorios con bases para carga inalámbrica o la base TEX, que comprándolo por separado te permite conectar el teléfono o un monitor, teclado y mouse para tener una experiencia de un computador de escritorio. ¿Para qué? Por ejemplo, navegar en Internet, redactar documentos en Office o correos electrónicos e incluso editar fotografías con Photoshop Lightroom. Galaxy S8 y S8 Plus ya están a la venta en Chile y en gran parte de la región latinoamericana, tanto en retail como en operadores móviles. Mayores especificaciones técnicas están publicadas en omageek.net. S8 y S8 más de la región latinoamericana. S8 y S8. S8. Gracias por ver el video.